Vamos con la siguiente pregunta de la guía que dice Un molinete de riego tiene un alcance de 14 metros y un ángulo de giro de 135 grados ¿Cuál es el sector circular regado por el molinete? Y aquí tenemos el molinete y ese es el sector que está regando y si se dan cuenta ese es un sector circular y tiene un alcance de ahí hasta ahí entonces tenemos el alcance de 14 metros que sería el radio de alcance y lo que tenemos acá, que lo vamos a marcar es el ángulo, en este caso de giro que es 135 grados entonces tenemos un sector circular con un radio de 14 metros y un ángulo de giro de 135 grados entonces tenemos que calcular el área de ese sector circular entonces vamos a poner un área de un sector la fórmula muy sencilla ¿Qué hacemos? Tomamos el ángulo del sector y lo dividimos por los 360 grados que es el ángulo completo de una circunferencia y ahora, como es área, utilizamos el área de la circunferencia que por fórmula es pi por el radio al cuadrado pero el radio es 14 al cuadrado y esto en metros cuadrados entonces veamos que me da el área del sector de riesgo podríamos achicar un poquito los números podríamos dividir por 5 135 dividido por 5 es 27 y 360 dividido en 5 es 72 entonces va a ser 27 entonces va a ser 27 partido por 72 pi ahora, 14 por 14 es 196 en metros cuadrados podríamos simplificar por 9 entonces 9 por 3 es 27 y 9 por 8 es 72 sería 3 octavos pi por 196 podríamos dividir por 4 196 dividido por 4 es 49 y 8 dividido por 4 es 2 y esto ya está un poquito más sencillo porque 49 por 3 corresponde a 147 y esto lo tengo que dividir por 2 pi en metros cuadrados ahora, 147 si lo dividimos por 2 corresponde a 73,5 pi metros cuadrados y me parece que ahí tenemos la respuesta ese es el área del sector regado por el molinete alternativa correcta es la C 07 10 y